Eso muchachos, va, machetes No, 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 no Y el aplauso bien bonito Sí señor Para la señora Ancira con muchísimo cariño Un saludo muy especial Esa cenata, este bonito detalle Esperamos a ver su agrado con muchísimo cariño En esta noche tan especial De sus cumpleaños con mucho amor Y vamos de canciones bien especiales Muy bonitas Para celebrar esta noche entre todos ¿Qué quiere decir? A ver, a ver Sígase para acá Es que no puede ser Ya no podía ser A ver, yo me gustaba por favor Buenas noches Hola mi amor, ¿cómo estás? Toma te sientes Me alegro de que te sientas muy bien Yo también Te deseo hoy Que es tu día especial ¿Por qué? Porque cumplí ese año Te deseo Que te sientas la mujer Más Que te puedo decir La más dichosa Orale Orale pues Gracias Gracias El beso, el beso, el beso A ver, vaya El besito El besito Un piquito, un piquito Ustedes tienen un pico Eso El besito El besito El besito Te ilumine Te ilumine Que el destino Siempre te sonría Por los años Que vas a cumplir A cumplir Y se alarguen Los años de vida Todos vamos a echar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Te alzar la mano y besarte Quisiera ser pa' carito Quisiera y no quisiera Que a tu vuelo darte un beso Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, la estima que no puedo Y hacha de mezclando Aunque me duela Dejaría a Daniela Aunque me duela Dejaría a Daniela Si no me quiere pronto partiré Porque de amor yo sin que moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa todo el corazón Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me canto con ella Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me canto con ella Aunque me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me canto con ella Que me duela Dejaría a Daniela Si Daniela no me quiere No me canto con ella No me canto con ella Leitura FC ¡Buenas! ¡Vos sos muy bonitas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los que nos sigan pasando muy, muy bien!